Hoy les comparto este bizcochuelo relleno tipo torta chajá. Tenemos huevos, un poco de vainilla, azúcar y vamos a batir, batir, batir hasta el punto letra que es este. Cuando ustedes dibujan una letra y se queda marcada, está. Por último le vamos a agregar la harina de a poco, con movimientos envolventes, harina 4 ceros, hasta terminar de integrar, tratando de no perder el volumen y el aire que ganamos con el batido. Lo tiramos en un recipiente que yo le puse abajo una base de papel manteca porque no conocía el molde de mi mamá y por las dudas que se me pegara todo. Llegamos al horno precalentado por unos 30 minutos. Miren qué lindo salió el bizcochuelo. Una vez que se enfrió lo corté en 3 capas, siempre y cuando corto bizcochuelo le hago como una rayita al costado para saber por dónde unirlo. Lo dividí en 3 capas, quedó súper lindo el bizcochuelo. Lo mojé con un poco de almíbar. Esta parte no la grabé porque no iba a hacer un video de esto. Pero le puse almíbar de la lata de los duraznos que usé, un poco de merengue partido, crema chantilly y dulce de leche. Monté todo y miren qué linda quedó la torta para el día del padre que hicimos. Espectacular. Bueno, la luz no es de lo mejor, pero miren lo que es esta torta. Es tipo el postre chaja que se puede hacer con la fruta que quieran. Queda riquísimo, súper liviano. Ahí van a ver que se pierde un poco el dulce de leche porque lo hice con común, que era el que tenía. Y al ponerle durazno en todas las capas, que por ahí lo podría haber hecho en una sola capa, medio como que se mezcla, pero queda riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!